Oh, hey, hey A mí ya no me da la gana Que te empames de mi cuerpo De ser tuya cuando quieras A mí hoy no me da la gana Que me uses y que abuses De mi amor como si nada A mí ya no me da la gana Que me exhibas cuando quieras Sentirme una cualquiera A mí ya no me da la gana Desperrar por tu llamada Y vivir encarcelada Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y callar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La mitad Hoy ya no me dueles nada El tiempo compartido Ha sido mi experiencia Hoy no siento la vergüenza De gritarle a todo el mundo Que viví enamorada Me cansé de ser segunda Me cansé de ser la otra Me cansé de tanta espera De ocultar mis sentimientos Y llorar Me cansé de ser segunda Y de andar siempre escondidas Y de ser solo en tu vida La vida Libertad 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 Y de ser solo en tu vida Lo nuestro no va Hasta aquí llegó Lo nuestro no puede ser Si me haces sufrir Me cansé de ser la otra Me cansé Ya yo me cansé Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentir una cualquiera Ya no Ya no, 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 no Ay, ya me cansé Como que Como dice Se acabó Se acabó Lo nuestro no va Ya no Hasta aquí llegó Me cansé de ser segunda Y que te empapes en mi cuerpo Me cansé de ser la otra Ya no puedo más Ya no quiero más Ya no quiero más Hasta aquí llegó Que me exhibas cuando quieras Y sentirme una cualquiera Me cansé Me cansé Me cansé Ya se acabó Ya no quiero más Ya se terminó Ya no quiero más Hasta aquí llegó Me cansé de tanta espera Y de hacer lo que tú quieras Ya no quiero más Ya no quiero más Ya no quiero más Más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren Más alto que yo, las palmas, más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren Recuerda, no manejo lo de adelante, si los días la corren bien Si creíste que moriría y que en todo se acababa Te traigo como noticia que aquí no ha pasado nada Sé de muchos que desean ir a mi encarramiento Pero no cabe en la caja la bomba ni el sentimiento La mulata que te pone a bailar es la misma que te ama Porque da todo pa' que puedas gozar y eso nunca cambiará tu verás Y más alto que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, más grande que yo Los fans que a mí me quieren, más alto que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, más grande que yo Los fans que a mí me quieren La vida es una ruleta y me han tocado jugar Me he propuesto una meta y la voy a superar Soy mujer de principios, odio la mediocridad Y no se la acepto a nadie, ¿cuál es la necesidad? Si, soy todo pa' ponerte a bailar Soy la misma que te ama Más alto que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren Más alto que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren Más alto que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, las palmas, y más lejos que yo, el cielo, más grande que yo, los fans que a mí me quieren Más alto que yo, los fans que a mí me quieren Yo, esto es party gozadera, con la cubana encima Yo soy a mi manera Yo, esto es party gozadera, con la cubana encima Esto es party la noche entera Yo, esto es party gozadera, con la cubana encima Ataca caníbal Con gota veni, con gota baja Chihuahuan, y llemela, y llela clave Samurai, el chino, ya venía party Si a caras, sacude, mijo, sacude Si a caras Supuse que todo fue hasta hoy Estaba convencida Y así murió mi corazón Por una bala perdida No supe ni siquiera lo que yo te hacía Estaba tan caliente cuando te mentí Me doy cuenta todo el daño que te he hecho Me doy cuenta y no siento que en mi pecho Y ahora sé que te perdí Ella todo lo que yo te he hecho No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr Cambiar su decisión No sé cómo enfrentarme a esto Asegurado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer y ya lo he demostrado No sé cómo lograr Quedarme a tu lado No sé cómo pedo que te desrecordar Que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer Juro que me iré No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr cambiar tu decisión No sé cómo enfrentarme a esto Has dejado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer y ya lo he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo pedo que te desrecordar Que un día me amaste de verdad Dime qué tengo que hacer O juro que me iré No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé Dime qué hago Dime qué tengo que hacer Dime qué hago Me iré No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé Dime qué hago Que todo fue hasta hoy Estaba convencida Y así murió mi corazón Por una bala perdida No sé qué hacer para cambiar tu decisión No sé Dime qué hago Y cómo hacerte cambiar Esa manera de actuar No te quiero presionar Pero ya no puedo más Pero ya no puedo más Hey amigo tierras Así que no te precipites Ni te desesperes No No sé No sé con qué palabras pedirte perdón No sé cómo lograr cambiar tu decisión No sé cómo enfrentarme a esto Has dejado expuesto a mi corazón No sé qué más hacer si ya no he demostrado No sé cómo lograr quedarme a tu lado No sé cómo poder que intentes recordar que un día Mi amante de verdad Dime qué tengo que hacer Juro que me iré Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele pero necesitaba conocerte Que te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte Duele pero necesitabas conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Y en ese momento No esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan fechas en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? ¿Qué esperarías que yo estaría toda la vida? Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele pero necesitaba conocerte Que te aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte No me mataste si me hiciste más fuerte Duele pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Fuiste el único así te suena ilógico Con quien quise algo más que físico Algo más romántico Pero se necesitaba en todo Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte que Duele pero necesitaba conocerte De que aprendí suficiente No me mataste si me hiciste más fuerte No me mataste si me hiciste más fuerte Duele pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste si me hiciste más fuerte Lo me mataste si me hiciste más fuerte No me mataste si me hiciste más fuerte Es más por mí Que ya aprendí suficiente de ti No te preocupes, que ya aprendí suficiente de ti No te preocupes más por mí, que ya aprendí suficiente de ti Que pensaste que te esperaría, que por ti estaría toda la vida Se lo tome, para ti Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Te has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Últimamente algo pasa contigo, tus actitudes me hacen sospechar Ese perfume que traes no es el mío, y esa sonrisa tampoco es normal Ya no compartes tanto como antes, son las excusas las que siempre das Dime de frente si tienes amante, y por donde entraste ahora mismo te vas Señor mentira, la estrella de mi vida Se acabó la confianza que tenía, porque cuando tú ibas yo venía Señor mentira, la estrella de mi vida Nadie es indispensable en el mundo, yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo contigo no vuelvo, se acabó tu juego embustero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo, se acabó tu juego embustero Oh no, oh 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 Por ahí vas a estar inventando Tus palabras decirte yo quiero Y yo tan cobarde y tras de su esponjero Si ya te olvidé lo tengo claro Te vas a sellar más de mis lazos Tu cuento ya conmigo acabó Ten algo claro que esto terminó Que no me tira la estrella de mi vida Se acabó la confianza en que tenía Porque cuando tú ibas yo venía Señor mentira la estrella de mi vida Nadie es indispensable en el mundo Yo me buscaré un sustituto Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Yo con ti yo no vuelvo Se acabó tu juego en busero Tú me perdiste, ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Se acabó tu juego en busero Oh 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 Y te pusiste a inventar como un don Juan Y ahora llorando te miro Gracias a tu brutalidad Adivina quien está soltera y sin compromiso Yo contigo no vuelvo Te acabo tu juego embustero Tú me perdiste Ya verás que tú me perdiste Y te repito que no vuelvo Te acabo tu juego embustero Daniela D'Arcourt, esta soy yo Escúchale Que vienen los metales y el campo Su suelo para que tuve Oye Estrella fugaz Estás en todas partes Desde la unicidad Nadie puede engañarte A ti puedo contarte Todo lo que me pasa Que puedo decirte Que estoy enamorada Pedirte un deseo Que me sale del alma Que se encuentre lejos Que corta la distancia Corre y dile que me muero por sus besos Que no extraño Dile, dile, dile que el viento muerde en mis labios Que suspiro por sus besos Que suspiro por sus besos Que lo extraño tanto, tanto Dile, dile que el viento muerde en mis labios Que suspiro por sus besos Que lo extraño tanto, tanto Entre el mar y la playa Entre el mar y la playa Como soldado y batalla Como el ruso y la espina Como el sueño de mi vida Que corre y dile que me muero por sus besos Que lo extraño Que lo extraño Que lo extraño y es la voz en mi silencio Que leña sacada en mi hoguera en el invierno Agua fresca, gotas de lluvia en el desierto Dile, dile que el viento muerde en mis labios Que suspiro por sus besos Que lo extraño tanto, tanto Dile, dile que el viento muerde en mis labios Que suspiro por sus besos Que lo extraño tanto, tanto Dile, dile Dile, dile Dile, dile Que lo extraño tanto, tanto Dile, dile Dile, dile Dile, dile Que es culpable de mi llanto Dile, dile Estrella fugaz Dile, dile Dile, dile Tú que estás en todas partes Desde la inmensidad nadie puede engañarte Dile, dile Que lo llevo en el aire Dile, dile Dile No importa No importa No importa No importa La distancia Dile, dile Corre, corre Dile Dile, dile Que me muero Por sus besos Que lo extraño Y es la voz en mi silencio Dile, dile Dile, dile Dile Que el viento muerde mis labios Dile, dile Dile, dile Que por el recuerdo Dile, dile Dile, dile Cuando lo amo Dile, dile Dile, dile Como soldado y batalla Dile, dile Dile, dile Como la rosa y la espina Es el dueño Es el dueño Es el dueño De mi vida Dile, dile Cuando lo ereño Es leña seca En la esplaguera, gotas de lluvia, en el desierto Dile que es culpable de mi llanto, dile que no estreno tanto, tanto Ay no te olvides por favor, dile, dile, díselo Oye, para qué llorar, si la vida es un carnaval Si uno llega y se da, si se nace y se muere Si lo que tienes mañana puede no estar ¿Qué sentido llorar tiene? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué llorar? Todo sube, todo baja Todo lo que empieza acaba Por eso mientras te dure, no lo dudes Haz lo que te venga en ganas Dime de qué te sirve el llanto Si alguna lágrima te devolvió lo que te estaba faltando Dime de qué te sirve el llanto Si alguna lágrima te devolvió Si alguna lágrima te devolvió Señores hay que pensar Que la vida es muy corta Y si hay lágrimas que sean de felicidad Que vivir es lo que importa Dime de qué te sirve el llanto Si alguna lágrima te devolvió lo que te estaba faltando Dime de qué te sirve el llanto Si alguna lágrima te devolvió Olvídate del problema Vamos a olvidar las penas Vamos a vivir la vida Con una sonrisa plena Dime de qué te sirve el llanto La vida tiene su cosa Tiene espinas Y tiene rosas Dime de qué te sirve el llanto Y tiene muchos colores Así que canta y no llores Dime de qué te sirve el llanto Ay, para qué llorar Dale gracias a la vida Y vamos a celebrar Porque la vida es un carnaval Y ahora Ahora baila Vamos todos a bailar Ahora goza Ahora goza Que la fiesta va a empezar Ahora ríe Que tu risa es contagiosa Esa es la goza Y mi conga está sabrosa Ahora baila Ay, con mi conga baila Ahora goza Con mi conga goza Ahora ríe Ahora vive Ahora vive Esa es la goza La vida es corta Pa' que se alegren Los corazones Vive la vida Canta y no llores Es que para ser feliz Te sobran muchas razones Vive la vida Canta y no llores Eso Canta y no llores Canta y no llores Canta y no llores Canta y no llores Cubanos Por el mundo Ay, ¿quién será? Que tendrá el cubano Que al mundo entero Pone a bailar Una sonrisa eterna Que te alegra Y que te hace cantar Oh, ¿qué será? ¿Qué será? Ay, ¿qué será? ¿Qué será? Te canto el secreto De mi pueblo Y de su cultura A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver La guantanamera del mundo Janela Brooks Dímelo Cuéntame ¿Qué es lo que tiene en tu mano? No importa dónde se encuentre El mundo entero es su hermano La estrella del Buenavista Social Club Jesús Aguaje Cuéntame ¿Qué es lo que tiene en tu mano? No importa dónde se encuentre El mundo entero es su hermano Llegó Rolando Luna Al piano Brillando con el Buenavista Social Cuéntame Cuéntame ¿Qué es lo que tiene en tu mano? Un montón de refranes que se pegan Hacen de que bola Aquí en la lucha, mi hermano Cuéntame ¿Qué es lo que tiene en tu mano? Mezcla de monos y cristianos Yuca con mojo Y un cerdito asado Ay, qué rico A ver ¿Qué es lo que tiene en tu mano? Un mojito Su huevo mino Su canto, su baile Y su botellita de rap Que no parte Señores Que no parte La guantanamera del mundo De Anela Brooks Cuba es noticia universal Después Obama y Raúl Se han dado la mano Después de más de cincuenta años Desde Leacruz a los Bambam Olga Guillot A Buenavista Social Arrasando Este año viene IRE con L.C.U.A Gobierno Caridad Y acompaño Patanlán Son tus orichas, cubanos Ahí, ahí ¡Cubanos! Por el mundo Miami Cuba Los habitantes del mundo entero Son nuestros hermanos Vamos a bailar como los cubanos Por el mundo Ay, a ti te gusta El mundo en Cuba Donde quiera que estés cubano Yo te canto El mundo en Cuba